Hola amigos, bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy quiero hablarles acerca de un tema interesante. Deseo hablarles acerca de la generación de 1850, la llamada generación de los ilustrados. La generación que conformó el llamado gabinete de los talentos durante la guerra con España. Una generación que fue prácticamente opacada por el militarismo que predominaba en aquellas épocas durante las décadas de 1850 y 1872. Aunque claro, esta generación tuvo un protagonismo algo tardío, pero sí tuvieron un protagonismo bastante interesante en la política peruana. Bueno amigos, espero que les guste el video de hoy, donde hablaremos acerca de la generación de 1850, la generación de los ilustrados. Comencemos. La generación de 1850 estuvo conformada por personajes realmente interesantes que supieron marcar una época. Muchos de ellos fueron parte fundamental para la fundación del primer partido político que tuvo el Perú. Estoy hablando del partido civil. Bueno, hay que decirte que la generación de 1850 estuvo conformada por personajes de la talla de Manuel Pardo y Lavalle, José María Quimper, Toribio Pacheco Rivero, José Simón Tejeda y los hermanos Galvez Segúsquiza, José Galvez y Pedro Galvez. Una generación que, sin lugar a dudas, pudo dar mucho en el Perú, pero lamentablemente crecieron en una época que fue equivocada para ellos, donde no pudieron brillar por completo debido a que fueron opacados por el militarismo predominante en esa época. Un militarismo que prácticamente pues relegó a los civiles a no vivir en la vida política, ya que, como recordarán, en aquella época estaba nominando en su máximo auge y esplendor el primer militarismo. Una época caracterizada por los cuartelazos, guerras civiles y constantes golpes de estado y, pues, también conflictos internos entre estos caudillos que estaban cegados con esta idea loca de tener derecho a gobernar el Perú. Todo esto impidió de que esta generación joven pueda tener un protagonismo temprano dentro de la política peruana. En aquella época recordemos que la política peruana estaba completamente dominada por los militares. Prácticamente el estado se había militarizado por completo y era algo que se vio incluso durante la época de Número. Incluso podemos dar algunos ejemplos de este dominio militar en la política peruana. Por ejemplo, en 1845, durante las elecciones de aquel año, se enfrentaron en aquellas elecciones Ramón Castilla, candidato militar, y Domingo Elías. Este último era civil. En estas elecciones de 1845, ganó Ramón Castilla con el apoyo de otros militares que estaban dentro del estado peruano. Mientras que Domingo Elías quedó relegado al segundo lugar en aquellas elecciones. Todo esto demuestra de que en aquella época, pues, el estado se había prácticamente militarizado por completo. Aunque hubiera ocurrido algo curioso si Domingo Elías ganaba las elecciones, pues, hubiera sido el primer candidato civil en ganar las elecciones y en convertirse en presidente de la República Peruana. Aunque todos sabemos que esto nunca ocurrió y de que el primer presidente civil de la historia peruana sería, años más tarde, Manuel Pardo y Lavalle, en 1872. En aquella época recordemos que la política peruana estaba completamente dominada por los militares. Prácticamente el estado se había militarizado por completo y era algo que se vio incluso durante la época denominada como la Prosperidad Palaz en el Perú. Una época donde se gastó prácticamente todo el dinero del guano en la burocracia militar, pagándose sueldos altísimos, sueldos vitalicios y condecoraciones a militares que habían participado en la guerra de independencia. Además que durante esa época también se dio un alto crecimiento de la corrupción en el estado peruano. Principalmente después de la ley de consolidación dada por el gobierno de Ramón Castilla en 1850, lo que generaría el escándalo de consolidación de la deuda en 1854 durante el gobierno de José Rufino Echenique, uno de los más inescrupulosos y corruptos de nuestra historia. Este acontecimiento que acabo de mencionar, la Revolución Liberal de 1854, es lo que marca el inicio de la actividad política de la joven generación de 1850. Pues la Revolución Liberal de 1854, que se da debido a actos de corrupción del gobierno, es lo que va a dar inicio a la participación en la vida política de esta joven generación. Pues esta generación era de tendencia liberal y a lo largo de su protagonismo va a pelear o va a combatir contra las ideas conservadoras que principalmente estaban lideradas por un personaje, Bartolomé Herrera, que incluso iba a tener un debate fuertísimo con Pedro Galvez Egúsquiza, que era parte de la generación de 1850 y que prácticamente se dedicó a combatir a los conservadores. En el plano intelectual, claro está. Pues de esta manera la generación de 1850 va a tener participación activa en la política peruana después de la Revolución Liberal de 1854. Como ya dije, la generación de 1850 era de tendencia liberal y estaba combatiendo abiertamente en el plano ideológico con los conservadores que estaban metidos en el Estado peruano. Incluso estarían involucrados abiertamente y participarían en la firma de la abolición del tributo indígena y la esclavitud en 1856. Pero su momento de más protagonismo y auge y esplendor llegaría en 1865, con la guerra contra España. Allí el presidente Juan Antonio Peset es derrocado al mostrar signos de debilidad ante una inminente guerra contra España. Entonces llegaría Prado, Mariano Ignacio Prado, para derrocarlo mediante una revolución y ponerse en la presidencia. Todo esto sucedía al mismo tiempo de que Mariano Ignacio Prado tomaba el poder absoluto del Estado peruano. Y pues allí se daría el famoso Gabinete de los Talentos, donde estarían presentes pues los personajes más importantes de la generación de 1850. Entre ellos, Manuel Pardo y Lavalle, José Galvez Egúsquiza, José María Quimper, Toribio Pacheco y Rivero y también por supuesto José Simeón Tejeda. Después de la guerra contra España y de haber participado de forma destacada en el Estado peruano y en el gobierno, la generación de 1850 comenzaría a perderse. Comenzaría pues, de una manera algo triste, a ser derrotada por el sector conservador y por el sistema. Y también comenzaría a perder integrantes. En 1866, el primero en irse sería José Galvez Egúsquiza, quien murió en el combate de 12 de mayo en 1866 durante la guerra contra España, siendo recordado como uno de los héroes más importantes que tiene el Perú. El siguiente en irse sería Toribio Pacheco y Rivero, fallecido en 1868. Estas dos pérdidas dejarían pues muy golpeada a la generación de 1850, que aún así seguiría participando activamente en la vida política. En 1871 se fundaría el Partido Civil del Perú. El primer partido político que va a tener el Perú y sus fundadores principales serían Manuel Pardo y Lavalle y José Simeón Tejeda. Como dato adicional, José Simeón Tejeda sería un personaje muy importante dentro del Partido Civil, ya que incluso sería el personaje encargado de darle la banda presidencial a Manuel Pardo y Lavalle cuando éste alcance la presidencia en 1872. En 1872 se daría uno de los eventos más trágicos y violentos de nuestra historia republicana, la rebelión de los hermanos Gutiérrez, ocurrida a pocos días del nombramiento de Manuel Pardo y Lavalle como presidente del Perú, que dicho sea de paso sería el primer presidente civil de la historia peruana. Estas elecciones se dieron durante el último año de gobierno del presidente José Balta. Pero, como ya dije, ocurrió algo insólito. Todo ya estaba preparado para que Manuel Pardo asuma la presidencia. Faltaba tan solo una semana para el cambio de banda. De pronto, un grupo de hermanos militares se rebelan contra el gobierno de José Balta, aduciendo de que no convenía de que al Perú lo gobierne un civil. Los hermanos Gutiérrez harían una aparición breve y efímera que terminó en desgracia y tragedia. Este golpe terminó con el asesinato del presidente José Balta. José Balta muere fusilado. Los hermanos Gutiérrez, al final, terminarían siendo linchados y sus cadáveres fueron colgados en las cimas de las torres de la Catedral de Lima. La muerte de José Balta y el linchamiento de los hermanos Gutiérrez a manos de la ciudadanía limeña significó el final violento del primer militarismo en el Perú. Un militarismo que se había caracterizado precisamente por eso, por los cuartelazos, sucesivos golpes de estado y constantes guerras civiles entre estos caudillos que se habían cegado por el poder y que aún querían seguir viviendo del estado peruano. Sin embargo, este primer militarismo tuvo un final violento, pues se terminó con un magnicidio y con un linchamiento de estos hermanos que se levantaron contra el presidente José Balta. Todo esto marcó el final del violento primer militarismo en la historia peruana. Respecto al gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, podemos decir que su gobierno se caracterizó por tener una fuerte crisis económica, política y social, agravada como consecuencia de los malos manejos del guano durante los gobiernos anteriores a Manuel Pardo. Debido a que estos malos manejos y toda la corrupción que imperó durante la prosperidad falaz terminó afectando al primer gobierno civil de la historia peruana, Manuel Pardo y Lavalle definitivamente llegó en un mal momento al gobierno. Pues podríamos decir que este civilismo que llega al Perú a mediados del siglo XIX llega tarde, así que podríamos decir que fue una especie de civilismo tardío y que tal vez si hubiese llegado un poco más antes, un poco más de forma temprana a la política peruana, tal vez se hubiera podido salvar de alguna manera la economía peruana que por aquel momento estaba prácticamente por los suelos. Otra cosa que podemos destacar de Manuel Pardo es que cuando él llegó, buscó darle soluciones al Perú, buscó pues tener proyectos nuevos, de hecho Manuel Pardo y Lavalle tenía proyectos muy interesantes en mente cuando llega a la presidencia, pero no los pudo realizar porque pues recordemos de que el Perú estaba completamente endeudado y en la ruina y bancarrota total absoluta. Incluso estábamos inhabilitados para pedir préstamos debido a que ya estábamos completamente endeudados hasta el cuello. Recordemos que durante el gobierno de José Balta se firmó el nefasto contrato Dreyfus que dejó aún más endeudado al Perú. Además, durante el gobierno de José Balta también se dieron actos de corrupción vergonzosos y prueba de ello fue el nefasto proyecto ferroviario a cargo de Henry Meix, uno de los personajes más corruptos que tiene la historia peruana, y también tenemos el proyecto de la construcción del Palacio de la Exposición, que tuvo un sobrecosto. Todo esto terminó por afectar al gobierno civil de Manuel Pardo y Lavalle que al final no pudo realizar muchos de sus proyectos debido a que llegó de forma tardía al gobierno peruano. Aún así se dieron muchas cosas interesantes, aunque también es cierto de que en su gobierno se firmaría el Tratado de Alianza Secreto con Bolivia, pero pues esa ya es otra historia. Finalmente, la generación de 1850 terminaría llegando a su fin a mediados de 1870, a mediados de la década de 1870. En 1873, un año después de la llegada de Manuel Pardo y Lavalle al Poder, fallecería José Simeón Tejeda, dejando solo a Manuel Pardo y a José María Quimper como los únicos sobrevivientes de la generación de 1850. Pero esto no duraría mucho, ya que Manuel Pardo y Lavalle, en su calidad de político importante y miembro importante y fundamental del Partido Civil, terminaría siendo víctima de atentados e intentos de golpes de Estado por parte de un personaje algo polémico y controversial en nuestra historia, Nicolás de Piérola, quien trató de derrocarlo mientras este era presidente del Perú y ejercía aún el cargo. Sin embargo, después de terminar su gobierno, dos años después, en 1878, el 16 de noviembre, Manuel Pardo y Lavalle sería asesinado mientras se dirigía al Senado, que cabe precisar y cabe especificar de que en el momento de su asesinato, Manuel Pardo y Lavalle era presidente del Senado. La muerte de Manuel Pardo y Lavalle fue un duro golpe para la política peruana, pues se perdió a un representante importantísimo. Y de esa manera, con el asesinato de Manuel Pardo y Lavalle, se pone fin a la generación de 1850, siendo José María Quimper el único sobreviviente de aquella generación, que pues lograría llegar a una edad avanzada y longeva para esa época, pero pues terminaría retirándose de la política peruana. De esa manera, termina la historia de la generación de 1850. La generación de 1850 termina su recorrido en la actividad política con la muerte de Manuel Pardo y Lavalle, sin lugar a dudas, el mayor representante de la generación de 1850, junto con José Gálvez Eguzquiza. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más, nos vemos hasta un próximo video. Chau.